Hola amigos, nuevamente con ustedes para explicarles cómo se hacen estas miniaturas que las podemos colgar en el argolito, las podemos regalar a los amigos y están hechas con motitas, pudieran ser como estas motitas comun y corrientes o con motitas que tengan brillitos, lo que puedan ustedes conseguir como por ejemplo estos, pues yo los voy a seguir trabajando para hacer unos domos de muchos colores voy a explicarles cómo los trabajé primero que nada, con silicón caliente uní las motitas miren, qué preciosas bien, voy a explicarles cómo vamos a trabajar y aquí tengo un poquitín de pegamento blanco porque para trabajarles las caritas se ocupan canutillo chaquirón y chaquiritas bien, vamos a empezar tomamos un chaquirón lo humedecemos en el pegamento blanco y entonces vamos a ponerle sus botones al monito de nieve es muy fácil trabajarlo así con una agujita en esta forma y lo dejamos secar vamos a aprovechar que estamos aquí con el muñequito de nieve vamos a tomar un canutillo para ponerle supuestamente su nariz de zanahoria en esta forma bien sus ojitos se los vamos a trabajar con una chaquirita si se nos llena mucho de resistol no importa al fin y al cabo este pegamento cuando se seca se hace transparente ahí están sus ojitos con una chaquira roja le vamos a poner su boca yo a estos míos les trabajé con una tirita de fieltro le hice unas cortaditas aquí en la orilla para simularle la bufanda y trabajé con un botoncito un botoncito cerrado perdón un botoncito forrado su gorrita aquí tengo una muestra de un botoncito un poquito más pequeñito son todos lisos por un lado y por la parte de atrás tienen el agujerito para coserlo este está pequeñito pues fue el único que encontré para más o menos explicarles con qué le pueden hacer su gorrito bien al Santa Claus corté un corazoncito el cual nos va a servir como base como si fueran sus zapatitos miren en esa forma con una tirita de fieltro le vamos a poner su cinturón a los chiquitines les encantan estas miniaturas luego quieren uno de cada uno no se conforman a los mayores también les agrada con una joyita de estas de plástico le ponemos su hebilla un triangulito de de fieltro vamos a trabajarle su gorrito y su motita se la podemos trabajar con una con una pequeña bolita de de algodón hacemos una bolita de algodón se la pegamos aquí en la puntita yo le doy una emparejadita aquí al triangulito para que nos quede un poquito más redondito luego con pegamento le ponemos su gorrito se lo pueden trabajar dobladito si gustan como este eso va a gusto de ustedes y si no pues así con el con el piquito para arriba pues se ve muy precioso el santa claus no no lleva botones simplemente con una chaquira roja le ponemos su boquita con las negras y ponemos sus ojitos y así es amigos como nos quedan estas preciosas miniaturas espero les haya gustado este video y manos a la obra seguir preparando nuestra navidad hasta luego con la obra con la obra con la obra Gracias.